Gracias por ver el video. 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 Bueno, del autor seguro que nos puede hablar y muy bien. Aunque el tema espero que se haya preparado un poco. Pues en los últimos años no es aficionado al fútbol y tampoco es etcétera. Pero con la persona responsable seguro que su presentación va a ser más que perfecta. Y sin más dilación, cedo en mi conformación a Pedro y damos iniciada esta conferencia esperando que escute y sea de suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nacho. Me la verdad es que tiene quien te corrija. En el juego al fútbol y en el tercero. En los últimos años no. He dicho en los últimos años. Y jugado al fútbol de los alecianos. Bueno, en la pista que conocéis mucho, la pista de los alecianos, me he dejado allí mucho. Nos hemos dejado ahí un poquito a las rodillas y demás. Pero bueno, y aficionados también. Bien, buenas tardes. Me lo agradezco a los protocolarios. Gracias por vuestra presencia. Gracias también a la círcula de Romero y Vigalense. Por todas las actividades que programan desde este salón, con tanta historia y realizáis con tanto ritmo y tanto cariño. Es de admirar la labor que hacéis en todo el programa. Y mi gratitud especial a Joaquín, Joaquín Sánchez Huesca, por confiar en mí para realizar esta conferencia que llevaba Romero, Villena, el fútbol y las fiestas con los cristianos, 1920-1992. Y estoy en el que a buen seguro, y así lo espero, esta conferencia se va a convertir en un libro. Y pienso que así tiene que ser. Porque todo lo que investiga Joaquín merece ser publicado. Entre otras razones, por su solidaridad narrativa en el desarrollo del reclato y por la información que encuentra en las fuentes a través de, siempre, de minuciosas musicistas. Bien sean en las fuentes a través, perdón, hemerográficas, documentales o bibliográficas. Bien, voy a contar brevemente algunos datos sobre la brillante trayectoria personal e investigadora de Joaquín Sánchez Huesca. Bien, pero antes de entrar en detalle, me gustaría ofrecer algunas pinceladas sobre su autor, que nos orienten sobre cuál es el origen de sus inquietudes y los valores que poseen relacionados por la investigación. Y que muestran la identidad de Joaquín Sánchez Huesca. Porque Joaquín Sánchez Huesca. Porque Joaquín Sánchez Huesca. Porque Joaquín Sánchez Huesca. Nos comunica el tema que ocupa y además, y es una gran virtud, pregunta y mucha. Y como el mismo libro, donde menos que lo esperan salta la liebre del dato. Joaquín dice, porque preguntar no es errada y es cierto. Joaquín se mueve con soltura en un difícil equilibrio siempre de una persona que investiga, que tiene que moverse entre la erudición y la difusión. El afán de comunicar y de compartir se manifiesta siempre en él de manera siempre generosa. Su amor por la investigación se lo trafica a Antonio Cuellar, que fue el archivero del rango histórico principal de Villena, y a ellos se une su gran capacidad de trabajo, siempre a través de una investigación minuciosa y una elaboración literaria de calidad. Como dije anteriormente, no en vano, Joaquín mira a Zorini y es un fiel escritor de sus obras. Y a la vez, como señalaba en principio, siempre lo hace a través de una estructura cercana al público, propia de quienes valoran la palabra y su capacidad de comunicar, sabiendo que las investigaciones que lo ha salido han de divulgarse siempre de manera estructurada y normal y a la vez atrayente. A veces pienso que Joaquín podría haber sido un excelente profesor, además que hubiera aplicado en la máxima pedagógica que dice enseñar de ley tanto. Él lo hace desde el eslabón Villena y en todos sus libros. Desde el 2009 mantiene con generosidad, que es una religiosidad que le honra, y un blog del eslabón Villena relacionado con la cultura villanense, con sus fiestas, historias, tradiciones, parajes, monumentos emblemáticos, etc. Tiene más de 2.000 entradas, documentos escaneados y transcritos por él mismo, y cientos de imágenes, muchas de ellas, de su propio archivo personal, que yo me debería decir que es uno de los más completos, su ley Villena, que conozco. Y además cuenta con sus propias fotografías, con lo cual, muchos lo sabíamos, que tiene un gran archivo personal, porque Joaquín Chirmo es un gran amante, un gran enamorador de la fotografía. Bien, otro aspecto para mí interesante de nombrar es su trabajo, que ha tenido siempre de cara al público. Le hizo desarrollar la observación, tanto de las personas como de sus acciones. Distinguir el detalle sin perder de vista en todo. Esa cualidad, aplicada a la investigación histórica, no tiene que decirlo. La experiencia en el ver público, corrobora lo que siempre debe pensar. Quien está detrás de un mostrador, de un púlpito o de una tarima, adquiere sabiduría, porque observa y escucha, adquiriendo así un conocimiento especial de la psicología humana. Bien, como brevemente, como breve de marzo a su público, diré que desde 1983 a 1985, fue periodista de la Junta Central, y dirigió el boletín de acuerdo que fuera, presentando además el libro de la historia de Expo Fiesta. En el año 2003, Pablo Bellán, en donde presidente de los Moros Nuevos, se le encargaba la definición del libro del 150 aniversario. En 2010, coordina en la edición del libro del 100 aniversario del círculo agrícola mercantil filienense. En 2011, fue pregonero a las fiestas de Lube Diego. Joaquín Sánchez, con esa inquietud que le caracteriza, sigue en la actualidad, en continua formación, y asiste a cursos relacionados con la historia a través de la Universidad de la Universidad de Oceán. También en la historia de Villena y en diversos cursos de verano que él ha ido realizando a lo largo de toda la geografía nacional. En cuanto a publicación, en 2017, publica Villena, historia de una época, 1945-1973. En 2018, fiesta, religión y república, Villena, 1930 y 1935. En 2020, la huella franciscana en Villena, define en su honor, dedicando el beneficio del libro a las obras de arreglo de las poedas de la Iglesia de Santa María. Y en 2023, publica la coronación de la Virgen de las Escritudes, 1923-2023, dedicando los beneficios a los templos de Santiago y de Santa María. Bien, esta conferencia nos acerca al fútbol de sus inicios en Villena y la vinculación con las fiestas de los cristianos. Un binomio, un principio, nos puede, si no causar esta llena, por lo menos, curiosidad. Por lo menos, a mí me lo producen. Como anécdota, diré que hay que decirte que Chimo no ha jugado nunca al fútbol. Ahora no lo ha tratado. Pero para el caso es lo mismo. Como yo digo, tampoco le hace falta, como tampoco le hace falta a un filómano, no le hace falta ser músico para disfrutar del arte de abogado. Bien, lo cierto y claro es que Joaquín investiga apasionadamente y descubre datos que el resto no suele pasar, se ha perseguido. Así que a Joaquín lo voy a colaborar por este trabajo, como siempre, especial y muy interesante. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y por cuestión de orden. Antes de empezar con el tema de la conferencia, quiero tener unas pequeñas observaciones. Muy rápida. Tengo 67 años, 54 de moro no. Y a los 6 años, en compañía de algunos antiguos amigos que están aquí sentados, empezamos a jugar al fútbol en la Plaza Vieja. En la Plaza Vieja pasábamos al Rancho Hernández, donde Manolo Olbumbo era el encargado de conservar el balón que usábamos en los martinos. De allí nos íbamos a la era de la estación del ferrocarril. Y en contadas ocasiones a las cenas de Santa Lucía. Y luego ya, como en la fiesta de Santo Tomás de Aquino solíamos hacer un partido en el Ternaprende de las Cruces. Quiero decir, que he jugado y luego, como he sido de la veña de los rujos, Sertién siempre me ponía de extremo, si ya me extremo, a ver, extremo izquierdo, porque yo era cedo. O sea que he jugado con los rujos en unos partidos y aparte de eso me encargaba de llevarles las camisetas que las ganan y estamos para que las aceleraran en algunas de las competiciones que participaran. Y bueno, dicho, esta observación empiezo con el tiempo. Bueno, lo que yo pretendo es invitar o invitarles a que hagamos un viaje del pasado destinado a recordar dos aspectos. Uno deportivo, como hemos dicho, que es el fútbol y otro fútbol. He distribuido esta charla en tres centavos. La primera de 1920 al 69, la segunda del 70 al 97 y la tercera del fútbol sala. El fútbol sala o fútbol es un deporte que como todos sabéis ha sido muy practicado ya que aquí no existe el límite de este año. Y vamos a recordar a los torneos que se efectuaron en los que participaron todas las compasas van la Junta de la Virgen y la Banda Municipal. Esta modalidad deportiva entre organismos festeros en un principio le reinició el grupo Los Capullos de la comparsa de Piratas y realizaron tres campeonatos en años sucesivos. Y unos años después la escuadra especial de Menimerini de la comparsa de Nazarie organizó dos 24 horas festejas a finales de agosto de los años 91 y 92 las que volvieron a competir los 16 equipos que he indicado. A lo mejor os podéis preguntar ¿por qué desaparecieron las 24 horas? Os lo explico rápidamente. estábamos encima de fiestas y había muchos jugadores que tenían miedo o riesgo de sufrir un accidente y no poder salir. Y ahora ya empezamos con el tema. La primera etapa 1920-1969. La primera vez que en Villena aparece la palabra fútbol fue en el programa de fiesta de 1920 y se indica que el día 7 de septiembre a las 3 de la tarde jugarían un gran partido de fútbol entre el primer equipo de los activos salesianos de Alicante y el túnel fútbol fútbol club federal villanense que fue el primer nombre que tuvo el equipo local. Quiero recordar que los salesianos vinieron a Villena en 1917 o sea que tres años después de su llegada se fue. Al año siguiente, en el 21, el día 8 de septiembre, a las 3 de la tarde, nuevamente en el Colegio de los Padres Salesianos, se vuelve a jugar otro partido de fútbol entre el Rotija Fútbol Club de Alicante y el Túrbola Fútbol Club de Arbitinense. Y luego, en el año 23, nos encontramos con que el partido se va a día 7 de septiembre. Se sigue jugando en el patio del Colegio de Salesianos y a las 4 de la tarde. Me permito citar la hora porque es un juego curioso, ¿no? 3 de la tarde, 4, o sea que... Y luego ya llegamos a 1925. En el 25 nos encontramos con la aparición de un nuevo campo. El Grey. El Grey eran unos terrenos que tenía Pepita Amoror, que como sabéis, ahora últimamente está muy... Se está citando mucho su nombre porque es una de las mujeres propuestas para el cambio este de las calles, ¿no? Y nos encontramos con una curiosa información en prensa que dice, y es que es sabrosísimo esto, con la construcción de un campo de fútbol llevado a cabo con el noble propósito de satisfacer. Una aspiración unánime de la juventud villenense, Villena da una nota callada de espíritu emprendedor y tiene una ocasión más para hacer ganas de pueblo culto y progresivo, siempre a tono con las exigencias de la vida moderna. Este festival deportivo que se organizó tuvo lugar en la tarde del 25 de julio, festividad de Santiago, en el que se inauguró el campo, con participación de la banda municipal, que a las 4 de la tarde dio un pasacalle por Villena para avisar a la gente, ese pasacalle finalizó en el campo fútbol y allí desfiló por el espacioso campo de juego, ejecutando un paso doble de sabor local. A las 5 y media, en presencia de las autoridades y con la presencia del arciprete de Santiago, don Manuel Nadal, se bendijo el campo. Y tras la bendición y después de los surras y saludes, se presentaron los equipos con sendos, ramos de robozo y la gentil señorita encargada, realizó el kick-off, y así lo dice la crónica, saque de honor entre los equipos Alicante Fútbol Club y Villena Fútbol Club. Ya había cambiado la denominación en Villena. Previamente alineados, quienes quedaron enfrentados para contender un encuentro que prometió ser muy interesante. En ese mismo año, en 1925, se produjeron dos cambios con respecto a los días de fiesta. Días de cambio. Se fijó como fecha del 8 de septiembre, martes, y dije así la nota, a las 4.30, gran partido de fútbol en el campo del Greco. Hasta el 25 tenemos constancia. Luego ya, en los años 26, 27, 28, 29, 30 y 31, o sea, hasta el inicio de la República, ya no hay ninguna constancia de que se hiciera fútbol. Pero, os comento, no hay documento que lo justifique, pero el campo del Greco estuvo activo entre 1925 y 1929. Cuando, hago un paréntesis, un poco, es que me he puesto a hablar y se me ha olvidado. Esta foto es de las primitivas del Colegio Salesiano donde estaba el campo de fútbol. ¿Eh? Que el campo de fútbol inicialmente estaba en la parte de arriba, que luego hemos conocido desde los vitos y que ahora está cubierto, ¿no? Y aquí tenemos una vista parcial de donde aproximadamente estaba el campo del Greco, mirando la foto a mano de derecha. El campo estuvo activo entre 1925 y 1929 porque cuando se le concedió a Pepeta Morón la licencia municipal, se le dijo que estaba supeditado a un plan de urbanismo que tenía que hacer el ayuntamiento. Como podéis observar en la foto, el plan de urbanismo ya estaba relacionado con la futura construcción, que se dio unos años después, por disfrutar, del barrio de la Campancia. Y bueno, dicho todo esto, ah, se me olvidaba. Estos son los carteles para la inauguración del Campo del Greco que dibujó el pintor villanense Pepe Cortés, que probablemente muchos de los que estén aquí lo llegaron a conocer, que era practicante y estaba con su hermano en la farmacia de Cortés aquí en la Corretera. Hizo dos carteles. Habréis observado que he dicho forbado, porque todavía no se había adaptado el término fútbol. Bueno, y ahora nos vamos a 1932. Y hombre, me alegro mucho de que un nieto de Diego Pardo está aquí. Diego Pardo fue elegido presidente del Villena Fútbol Club y en una instancia que mandó al Ayuntamiento decía Dicha entidad, o sea, el Villena Fútbol Club, concibió el propósito de construir el minero campo de deporte, donde la juventud pudiera reunirse para que, alejada de los lugares de bici y de cooperación, adquiriese hábitos de hielo y de fortaleza física, que son la base de futuras generaciones sanas de cuerpo y alma, con capacidad sobrada para el trabajo en distintas manifestaciones. Resumiendo, el Villena Fútbol Club hizo una misión de acciones similar a las que unos años antes habían hecho la Plaza de Toros y el Teazo Chávez. Y entonces lo que le pedían al Ayuntamiento es que participara comprando acciones del fútbol. Pero el Ayuntamiento dijo que no, que no suscribía ninguna acción porque el criterio del Ayuntamiento, que en aquel momento era republicano, había sido suscribir toda clase de subvención. De todas formas, esto siguió su proceso y el campo del Rubial fue una realidad. Y será en 1932, cuando ya nos encontremos con informaciones sobre la celebración de los nuevos partidos de Evo. Y los encuentros que se disputaron en los primeros días de septiembre fueron dos. El primero, con motivo de la inauguración del campo del Rubial, que está situado en la carretera de Tienkla, cuando hacemos el esto este para ir a Caudete, a mano izquierda. El primer, como he dicho, es inauguración del campo del Rubial, propiedad del equipo Villenense. Y dicha inauguración se hizo en la tarde del domingo 4 de septiembre. Se enfrentaron el Alicante Fútbol Club y el Villena Fútbol, ganando del equipo local los tres goleos. Y luego, al día 6, a las 4.30, se volvió a realizar otro partido amistoso entre el Villena y el Sporting Junior de Alicante, finalizando con el triunfo alicantino por dos goles a 0. Quiero destacar que del partido Villenense, perdón, del equipo Villenense, destacó el portero Pedro Calipienzo, que a pesar de los dos tantos que le encajó el Alicante a el Villena, realizó buenas paradas. Luego, el Villena no se quedó tranquilo y jugó una remontada en Alicante y ahí le ganó el Villena por tres goles. Nos vamos a ir a 1933 y nos encontramos con que el día 6 por la mañana, a las 9 concretamente, el Villena Fútbol Club cambia el fútbol y organiza una gran carrera centristas, haciendo el recorrido Villena-Viar, Castilla-Saint y Villena. Y por la tarde, a las 4 y media, partido de fútbol entre el Fútbol Club de Murcia y el Villena. En el año 34, el nuevo partido es el día 6, con una impresionante disputa futbolística. Murcia-Fútbol, campeón regional de todas las categorías contra el Villena-Fútbol. Y luego, una nueva confrontación se jugó también el día 8, dos días después. Y ahí se enfrentaron, el Alicante Fútbol Club contra el Villena. O sea que, como podéis ir viendo a lo largo de... No solamente se limitaba a un partido en los días de fiesta, sino que había más de... Incluso llegaron a haber tres. Bueno, sí. En el año 1935, estas fotos que estoy poniendo son de Villena en el campo del Rubián. Aquí, por ejemplo, quiero destacar que además está aquí el yerno, no sé si es puntero, ¿se ve el puntero ahí? Sí, sí. Esta chica que estoy señalando es la madre de Pepa Batea, que ha sido quien me ha facilitado la propuesta. En el año 35, nuevamente, el partido de Acer. Extraordinario partido entre el Hércules, campeón de la segunda división de liga y favorito de la primera en la próxima y en Villena. Y indicaba la crónica que tanto el Hércules como el Villena alinearon a sus mejores elementos. Nuevamente, el día 8, otro partido. Y en este caso, el Valencia Fútbol. Que dice la crónica que contó con valiosos equipías. Contra el Villena, llegamos a la Guerra Civil y aquí se produce un paro. Y en el año 36, el alcalde occidental del ayuntamiento, José Marruenda Santana, solicitó un informe del aforo que tenía el campo del surpiano. No solamente solicitó este informe, fue un informe más completo, pero bueno, yo he destacado guía del público. Porque pidió la cabida de la Plaza de Toros más el Chapin. Tiene una pista de hueco de 7.300 metros, alrededor de los cuales colocadas 200 sillas y 12 palcos a 6 asientos. Y que además de esta queda un espacio libre de unos 2.500 metros, cuyo aforo no es posible por estar sin grada y sin vestigio que se indique dicha localidad. Bueno, nos vamos a 39, tras finalizar la guerra civil y nuevamente se reanudan las competiciones. Y el día 6 se organiza un partido que lo organiza el CEU. El CEU era el sindicato español universitario. Y el día 7 otro partido también. Nos vamos al 43 y se informa de que juega el Real Club Deportivo Alcoyano contra el Club Deportivo Villenense. Equipo local y ya he cambiado la denominación, ya no digo Villena Fútbol Club o Fútbol Club, sino un Club Deportivo Villenense. Que fue reforzado con valiosos elementos de primera división. Y luego en el 44 el partido tuvo lugar el día 8 de septiembre y se avisó de que vendría el Alicante y el Club Deportivo reforzado con varios elementos importantes de EREM. Les ganó Villena por César. No podemos olvidar que en el Rubio se disputaron dos encuentros muy interesantes y dignos aunque no son fechas de fiesta pero los quiero destacar. El 11 y el 18 de junio con una semana de diferencia. El día 11 vino el Atlético Aviación ahora Atlético de Madrid y el segundo encuentro que fue el 18 Real Madrid Villena que ganó el Real Madrid por seis goles a tres. En la revista anual Villena de 1967 en un artículo que figura sobre la historia del fútbol se indica que el Rubial se cerró en 1946 dado que efectivamente me confirmó mi amigo Ernesto Pardo con el doctor conocedor de aquella época. Y entonces ¿qué pasó con el fútbol? Como ya el Grey ya había desaparecido el Rubial desaparece. ¿Dónde había que volver a jugar al fútbol? Al Colegio Sanchez. El Colegio Sanchez se creó como el comodín. Y en la crónica de la coronación de la Virgen de 1948 José María Soler entre los distintos artículos que publicó hay uno que lo titula Los Deportes y sobre el fútbol indicó que lo voy a escribir literalmente porque es muy curioso. Como en todas partes la juventud villanense siente una irreprimible atracción hacia el fútbol. Durante estas fiestas se ha visto privada sin embargo de sus deportes favoritos ya que el antiguo campo rubial fue rotulado por sus dueños y el nuevo de la celada se hallaba todavía en construcción. Continúa la crónica haciendo referencia al pedal y a las actividades que realizó el ciclista villanense en colaboración con la con la comisión de fiestas. Y ahora nos vamos al campo de la CERAD. En Villena se presenta un señor procedente de Pinoso que se llamaba José Albert CERDAR y en unas conversaciones que tiene con la directiva del fútbol y con el ayuntamiento de Villena les dice si me ayudáis a conseguir mil pólizas de cesos compro el terreno y construyo el campo y los regalo. Tres cuestiones. Comprar, construir y vender. y efectivamente así sucedió. Que el campo de la CERAD se hizo realidad. Y el 12 de octubre del 48 se inauguró. Se inauguró. Asistió el alcalde don José Rocher de la Cipriete don Juan Baña don Santiago Bernabé Olleste presidente del Real Madrid don Antonio Ramón Cerrán vicepresidente del Real Madrid y poco como curiosidad que reconocemos a Enrique Oliver Hernández y a Manuel Carrascoza García. Me imagino que su hijo se habrá puesto muy contento porque está viendo la foto de su padre al lado del cura de Santiago. Seguimos. Hubo una noticia muy curiosa en el diario de información que hizo mención a que un nuevo campo en Villena se iba a inaugurar el día 12. Y en el partido inaugural en Villena aprovechó para aprobar varios elementos con mira al campeonato regional de primera categoría ya que con la construcción de este nuevo campo de fuego se abrían nuevas posibilidades políticas en Villena y entre ahora las discusiones 100 por 60 y con capacidad para 350 sentados y 1500 de miedo. Ahora seguidamente veremos algunas fotillos del campo. En el se cambió a Villena por un gol a cero en dicho partido inaugural. Y quiero citar que la alineación del Villena en ese partido inaugural de la cerrada fue porteros Pérez Payán o sea Pérez lo sustituyó Payán Maínto Navarón Marela Ferrandi Pardo Valiente Cali Carlito Ramón y Postín que posteriormente fue conocido como Luz. Y aprovechando que hablamos de la cerrada quiero destacar que en 1957 el ayuntamiento de la ciudad que era el propietario de todo el conjunto realizó proyectos de urbanización parcial de forma que en la parte superior se construía el colegio un índice de Don Juan Manuel y en la parte inferior continuaba estando el campo de la cerrada. En 1958 se realizó el proyecto y con la correspondiente distribución para que el campo se quiera existiendo pese a que se hacía el colegio. El espacio entre el campo de fútbol ocupaba 12.000 metros cuadrados y el destino que se le dio fue ampliación de escuelas y vía pública. Bien. Continuamos en el año 49 y el 6 de septiembre nuevamente partidos de fútbol entre un potente equipo de la segunda división y el Villena Club de Fútbol indicándose que se concesionaron los correspondientes programas de mano. Nuevamente el Villena antes hemos dicho que era un deportivo villenense ahora cambia la de Luminayo. Ahora el Villena es López. En el 51 el partido se jugó el día 9 de septiembre y era porque correspondía al campeonato de tercera división en el que participaba el Villena. Al año siguiente en el 52 dos fueron los partidos que se hicieron. El día 6 entre el Alicante y el Villena y el día 8 entre el 90 y el Villeno. Y ahora un tema muy curioso. En 1953 me alegro que esté con la lista de la costa de la vía para que tome. En el programa de las fiestas de 1953 el día 6 se llevó a cabo un partido de balompié correspondiente al torneo triangular Virgen de las Virtudes entre el Alicante y el club de fútbol y el Villena y en la tarde del día 8 jugaron el Alicante y el club deportivo Aperse. O sea que fueron tres los equipos que participaron. En el 54 el 6 de septiembre nuevamente se vuelve a hacer otro torneo triangular Virgen de las Virtudes en el que aparte del Villena participa el Alicante del club de fútbol y el club deportivo de Inclano. Y a la misma hora el día 8 tuvo lugar otro partido también correspondiente a dicho torneo triangular Virgen de las Virtudes entre el club deportivo de Inclano y el Villena de la club de fútbol. No he caído pero si no en el título de la conferencia tendrían que haber puesto el fútbol la fiesta y la voluntad de la fiesta. Lo digo como anécdota. Y quiero destacar que en el 54 un hecho muy importante se produjo que aunque no está relacionado con la fiesta pero quiero destacar. El 8 de noviembre vino el Real Madrid a jugar contra el Villena con motivo del homenaje que se le tributó a don Antonio a Pro y ganó el Madrid por cuatro goles a dos destacando que el Gento que hacía su debut como madridista en Villena metió dos goles aunque ganaron cuatro goles dos jugadores del Villena metiéndose en dos goles. Uno fue Salvador Vicedo Filonet y el otro fue Miguel Cano Chaumel padre de Ignacio Cano que está aquí dice ¿Hernández? ¿El reciclista? ¿El? ¿Miguel Cano? ¿Hernández? Ah, he dicho Chaumel no, está en 1956 se dio un giro a toda esta actividad deportiva y vamos a resaltar que el día 7 se hizo un rally entre Villena y Hilda con motocicletas de 125 y 253 centímetros con premios para el día 9 y ya está ya está ahí no dice nada en el 60 sí que viene otra vez el fútbol y dice que se llevará a cabo un partido de fútbol internacional entre el club de fútbol entre Villena y el club de fútbol es un importante equipo exagerado el equipo participante era el club oriental de Lisboa aquí está el club 6 de septiembre oriental de Lisboa y aquí están los jugadores del Villena portando la bandera portuguesa fotografía de la regidora de ese año Fina Cabanes Soriano realizando el saque de honor y la saluda José Mari Bonet portero de Villena muy conocido por los magníficos calamares a la romana que cocinaba en la repostería del círculo agrícola argentino y aquí en esta foto aquí podéis observar los dos los dos ellos a ver pues vuelvo por la vez entonces creo que me queda otro ah bueno esto es otra foto de de Villena en la cerada con Enrique Coliverde el presidente bueno nos vamos a 1961 y nuevamente el día 6 partido a la 5 club de fútbol olímpico de Hatva promocionista segunda división y en Villena y luego ya llegamos a 1962 estas fotos que estoy poniendo son facilitadas por Cano este es su padre de la cerada como podéis ver la existencia era masiva y luego podéis observar en estas fotos como está el campo y detrás ya está la construcción del nuevo colegio por ejemplo aquí se ve estupendo y luego aquí arriba hay una fila de los que no pagaban se andaban se andaban la de nuevo bueno la temporada futbolística 62 63 fue la última de los partidos que se jugaron en la cerada y entonces ¿qué pasó? que nuevamente al colegio salió para disputar la temporada 63 64 se inauguró el campo de la Solano el 10 de marzo de 1963 que estaba situado en el recién acabado barrio de San Francisco como dato curioso indicar que el campo era de tierra y de piel puesto que el CEP se plantó 10 al menos esta actuación la promovió don Bascasio Marenes en la plantación de Césped y se la encargó a los villanenses Miguel López Ruiz el mosquito y Enrique Sánchez francés fundador de Orfe entre los días de fiesta de los años 62 al 69 se produjo un gran vacío en el tema de los partidos de Pum pero que fue sustituido por las corridas de toros que se hacían en la tarde del día 7 y el espectáculo cómico taurino que recordaréis que venía el primero torero en la tarde del día 8 quiero recordar como he dicho antes que en el año 67 el colegio salesiano entrenó su nuevo campo de Pum que lo hizo en la parte más baja cuando hizo el campo de Pum y al fondo puso el frontel y el pared de fruto y el colegio salesiano se volverá a convertir en el motor principal del fútbol enrique con organización de campeonatos en la que participaron 16 equipos repartidos en 3 categorías bueno dicho todo esto nos vamos a otra vista de la Solana nos vamos a la etapa 1970-77 en la que inicio el relato comentando la creación de la Junta Central de fiesta en febrero de 1970 y seguidamente continúo con la narración de los acontecimientos deportivos con el fútbol primero como he dicho antes y con el fútbol después y será a partir de las fiestas de dicho año cuando se recupere la costumbre de celebrar partidos políticos ahí perdón partidos de fútbol en esos días si bien se pasaron a la tarde del día 4 de ahí que ya en el programa de 1970 se dice que el partido comenzará a las 5 de la tarde diputándose entre un equipo titular local y un potente conjunto de categoría nacional el primer enfrentamiento que se produjo ahí que me ha pasado aquí no en este no ahí 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 tenés Villena 1 al Collano 0 ojo se enfrentó el Villena contra el 10 crano perdón contra el al Collano y le ganó 1-0 afortunadamente los programas de fiesta y los boletines día 4 que fuera que dictaron la junta central se hicieron eco de todas estas informaciones futbolísticas y las fueron publicando en su boletín y nos encontramos con que en 1971 se publica una noticia muy curiosa en el boletín día 4 que fuera pero que pese a la a las consultas que hice no el titular decía una comparsa para no de su tesorería va a organizar un partido de fútbol femenino la idea se ha captado de Madrid no he podido saber si se jugó o no pero bueno la dejo con importancia y en 1971 la junta central organizó los actos del primer Ecuador festero y en el programa que dictaron pusieron a las 4.15 de la tarde en el campo de fútbol de la Solana se jugará correspondiente al campeonato regional el club deportivo Villena con tantas pizzerías navarros de y se le ha entregado el primer trofeo Ecuador festero que la junta central de fiestas ofrece al vencedor de ese encuentro y aquí nos encontramos a los artistas que dieron los de izquierda a derecha Juanito Oliva que era creo que vicepresidente de Villena la regidora de 1970 que era Emilia Pérez Bravo Quini y Alejandro Jiménez conocido profesor del instituto y que en aquel tiempo era vicepresidente de la Junta de Centro Andrés en 1971 para el bien exalto no tener otra fecha más el 9 de abril se organizó un partido entre piratas y estudiantes a beneficio de la protección dicho encuentro se abrazó al día siguiente debido a la gran tromba de agua y granizo que cayó sobre Villena a la hora que debía comenzar el encuentro realizaron una nueva nota posponiendo el acto que está aquí para el sábado santo día siguiente pero volvió a caer otra tromba de la tarde total que no se pudo jugar el partido pero queda aquí reflejamos para la victoria esta simpática y también en el año 71 en el día 4 que fuera un moro viejo que estaba en número 1 José García Conca se firmió la organización de un campeonato de fútbol por el sistema de liga entre todas las compras o sea como podéis ir viendo el interés por el fútbol siempre ha estado patente y en el programa del 71 se indicó que el día 4 a las 5 de la tarde se celebraría un partido de fútbol contra un equipo de categoría nacional y que disputaría el segundo trofeo Junta Central de México dicho encuentro tuvo un titular que fue que se llevó el segundo trofeo que fue el Club Deportivo Crevillento pero se me ha olvidado comentar que ahí ya era Club Deportivo Villena que surge en 1970 en el programa de las fiestas de 1972 no se hace ninguna mención a partidos de fútbol durante los días de fiesta pero como la gente tenía ganas de fútbol pues día 9 jugó el Club Deportivo Eldense contra Villena Cruz de Fútbol y por lo que se puede ver en los jugadores eran los Villena Cruz de Fútbol eran jugadores de la generación pasada Bonet Valera Navarón Cerdán Parodi Ferrandi Didi Gallo Hernández Wilson Sanjeño Vicedo Torri de Fútbol y Pico y ahora de aquí pasamos a 1973 y en la reunión que la Junta Central en el mes de enero realizó preparando los actos del Ecuador indicó que el 10 de marzo se enfrentarían las elecciones del mando Moro y izquierdo el precio de la entrada se fijó en 25 pesetas para los hombres y las señoras y señoritas y trabajan gratis en la portada del día 4 del mes de abril figuran dos fotos que realizó Salvador Grau correspondiente al reportaje de dicho partido de fútbol entre ambas selecciones la camiseta del mando Moro era rayada y la del izquierdo blanca el partido terminó con empate a dos goles y el saque de honor lo realizó la requidora de ese año María del Carmen Sánchez y luego el segundo acontecimiento de 1973 que tengo que decir que fue apoteósito porque en todas cosas yo también se celebró el 4 de septiembre de 1973 a las 5 de la tarde en el que varios miles de aficionados acudimos a la sobrana para disfrutar de un encuentro entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Club Deportivo Villena este es el cartel anunciador aquí está Rosalía Barbados Salmerón regidora de ese año siendo saludada por el capitán del equipo madridista Zunegui aquí tenemos a las madridas aquí tenemos al equipo del Real madrid que ojo vinieron importantes figuras deportero Junquera y como suplente Miguel Ángel que para los que se hayan adicionado al grupo recordaréis que padeció hace escasas semanas como defensa Zunzunegui Andrés Martínez Santos y Camacho centrocampista del Bosque San Martín y como delantero Malamñol Morgado Victorio González y Ángel por el Villena a jugar Pancho Santana Antón Lama Rubio Boronac Patiño Bujal Peque Mariano Meca Quiní Chornichero Melena González Rimen Luiche y el entrenador era Romero Cerrán Una foto aquí del portero y algunos jugadores del Madrid con chiquitos de de la cantera bueno de la de la futura cantera porque era muy chiquito y aquí una foto de Pepe el del Baro Oliva con el Madrid a fondo y al lado los dos los dos porteros del 73 nos vamos al 75 y se informó que tendría lugar un partido entre el Elche Fútbol Club y el Club Deportivo Villena y nuevamente disputan el trofeo Junta Central de Fiente este partido se jugó el día 2 y ganó el Elche por 4 a 2 en 1976 no visitó el Teclaro y fue partido oficial de la Tercera División y luego vamos a pasar de actividades de de liga a actividades de ocio y en este caso el turno le corresponde a los marinos corsarios que tras hacer la comida del mandal 26 de septiembre de 1976 jugaron un partido amistoso contra las comparsas de Ballester y ganaron los corsarios 6 a 2 al año siguiente en el 77 volvieron a jugar ambas comparsas y nuevamente ganaron los ballester aquí tenemos dos fotos del equipo de los corsarios y luego me tristeza es decir pero así fueron las cosas que a partir de 1978 desapareció la costumbre de celebrar el el acostumbrado partido de fútbol en la tarde del 10-4 esto se debió a que los partidos del campeonato de liga en sus correspondientes dimisiones comenzaban en la primera semana de septiembre y entonces el equipo villanense ya se encontraba sujeto al calendario de los partidos estadounidenses ahora no por ello las fiestas dejaron el fútbol ya los nazaríes en 1979 propusieron a la junta central de fiestas la celebración de una liga de fútbol entre comparsas o bien un trofeo relámpago del fútbol y aquí venimos a la última parte de esta conferencia que es el fútbol sala o fútbol entre 1981 y 1992 la idea expuesta por dicha comparsa no fue olvidada y en 1981 se informó en el día 4 que se iba a organizar el primer campeonato de fútbol sala de Morales y Cristian esta iniciativa partió del grupo de Festeros Los Capullos de la comparsa de Piratas y que los partidos se jugarían en las pistas del Colegio Principio de Tocó Manuel aquí tenemos algunos de los equipos participantes en ese primer año Moros viejos Moros nuevos Piratas el equipo campeón que fue la comparsa de Macero el segundo clasificado que fue la comparsa de Estudiantes y luego ya Marinos y el diploma que se le dio a los 16 equipos que participaron he citado los máseros campeones segundo clasificado los estudiantes el tercero fue contrabondistas y los trofeos fueron el máximo goleador fue Matías Molina por la Junta de la Vida que metió 29 goles el equipo menos goleado fueron los Macero el premio a la deportividad para los bebebenes la mejor afición la de la banda de música el jugador más joven era William Martínez de los Almogáveres por 14 años y el jugador menos joven Andrés Hernández conocido como el ruso por la Junta de la Mija que tenía 47 años bien sigo con la segunda con la segunda celebración que hicieron en 1900 ah bueno este es el que he dicho antes si ay si estaba aquí os lo he o lo he recitado y recitado aquí en la filmina no me he recordado y ahora nos vamos a la segunda edición esto es un recuerdo de los nazaríes que algunos de ellos están presentes en la sala aquí jugadores de los rufos Paco Ameñán Sertién David y José Fernando Come el equipo campeón y este fue el resultado del segundo torneo nazaríes en segundo lugar la Junta de la Virgen y en tercer puesto los piratas al año siguiente fue el último año que se realizó bueno aquí equipo de los estudiantes equipo de los maseros nuevamente los maseros y luego ya el último torneo fue en 1963 que ya no lo organizaron los capullos sino que se juntó un grupo de festeros principalmente surgidos de la escuadra pata palo de la comparsa de piratas y fueron los que llevaron a cabo la organización de tercer año y de aquí quiero destacar a mi amigo Marcualón que fue uno de los cabecillas que más trabajaron con todo y este fue el cuadro de honor campeón masero los segundos los balesteros y el tercer puesto nazaríes el trofeo a la deportividad para la Junta de la Virgen Junta de la Virgen se llevaba muchos premios el equipo máximo goleador nazaríes equipo menocoleado masero y el trofeo de consolación para los marinos y corsales bueno en los años sucesivos ya no se hizo ninguna ninguna práctica deportiva Antonio Senpérez da una pequeña pincelada en un boletín de 14 del que era el redactor en el 87 pero aún tiene que pasar algunos años hasta que la escuadra de Benimeline de la comparsa de Nazaríes en la que figuraban grandes aficionados al fútbol y algunos de ellos jugaban en Villena entonces empezaron a ver cómo podían organizar unas 24 horas que era lo que estaba de moda y entonces en noviembre de 1990 tras madurar la idea solicitaron a la Junta Central de Fiesta autorización la cual la concedió y entonces organizaron dos el primer aquí en 1991 las primeras 24 horas futbolsadas del 30 a 31 de agosto en las pistas del colegio La Celada en el que nuevamente volvieron a participar 16 aquí tenemos a los nazaríes los maseros que fue el equipo campeón los estudiantes subcampeones el grupo pata palo de la compasión de piratas marinos corsarios compasión de andaluces vallesteros y ya y este fue el cuadro de honor campeón maseros subcampeones estudiantes tercero nazaríes cuarto grupo pata palo piratas deportividad de la virgen mejor emisión la banda de música máximo goleador marinos corsarios y menos goleador nazaríes el éxito de estas 24 horas hizo que los penimerines se animaran y llevaran a cabo una segunda 24 horas al año siguiente este es el cartel que anunciaron pero esta vez se cambió de escenario se jugaron en las vistas del colegio Joaquín María López en la calle y este fue el equipo campeón masero consiguiendo además premio a la deportividad más cinco goleador y menos goleador nazaríes subcampeones y este el cuadro de honor campeón masero subcampeón nazaríes tercero estudiante cuarta junta de la virgen de Zabotapé deportividad masero mejor afición fanta de música máximo goleador masero y menos goleador masero bueno antes de poner esto quiero finalizar diciendo una cosa la gente llegó a tener miedo a las posibles lesiones y entonces esto motivó que los benimerines ya no organizaran una tercera edición porque era la fecha muy cercana a fiestas y todo el mundo quería estar en perfecto estado de revista para desfilar como Dios y dicho esto muchísimas gracias por pasar aplausos 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 aplausos